muy buenas bienvenido un vídeo más aquí a forje de fan tv vuestro canal sobre miniaturas y war games no hace mucho que estuvimos hablando sobre el videojuego de necromunda también estuvimos hablando sobre el juego de miniaturas y si ese resurgir también de morgen también lo comentamos pero ahora ya por fin tenemos fecha y han enseñado el contenido de la caja de necromunda ya queda muy pero que muy poco tenemos varias imágenes pero también hay un vídeo y creo que vamos a empezar por el vídeo porque es donde se va a ver la verdadera chicha vamos a darle y vamos a ver esta maravilla a mí la verdad es que me ha ilusionado muchísimo al ver todo esto esta escenografía flipante que está muy muy currada como ya veis en la caja trae tableros no pasa nada porque aquí aquí vamos a enseñar a hacer escenografías de todo tipo y vamos a jugar en necromunda va a ser flipante primer anuncio espero que os guste la idea las miniaturas la verdad que es una auténtica maravilla ya estuve hablando en otros vídeos sobre los dos clanes que incluyen los goliath y el clan escher la verdad que son una pasada mis favoritos goliath desde lejos pero echarle echarle un ojo a la escenografía que ya veréis que es guapísima toda esta escena de fría creo que es de forge ball pero vamos a enseñar a hacerlo de una forma mucho más sencilla os acordáis los más viejos unos cuando la white duarto enseñaban a hacer escenografía para el necromunda con lata de pintura botes de elegía botellas de agua y latas de pringles todo ese material puedes conseguir hacer una escenografía a distinto nivel pues sólo que vamos a hacer aquí lo que yo he hecho en falta en el juego de mesa en el tablero es que es plano vale tiene una sensación de terreno abierto con escenografía que carece el juego o el modo de tablero bueno aquí un par flash que una pasada bueno los dados también están ahí ya que gana de tirarnos lanzando y jugar aquí a esta maravilla pues nada se lanza en noviembre vale ya digo la fecha y el contenido lo vamos a ver ahora bien bien en una fotito que tengo por aquí vamos a parar noviembre como estáis viendo vamos a buscar la foto y lo la pongo aquí está la foto quitamos vídeo agrandamos fotos bueno este el contenido de la caja pues lo que estaba diciendo cuando uno ve la escenografía ve el juego a distintos niveles de altura pues tiene esa esa sensación de estar en terreno abierto aunque sé que es una colmena está bajo tierra es una ciudad bajo una ciudad que son muchos pasadizos muchas plataformas y demás si es cierto que el tablero da una sensación claustrofóbica de pasillo túnel y no sé es algo diferente bueno hay algunas puertas ya lo habéis visto en plástico para separar algunos módulos hay también objetivos como podemos ver cofres cajas cráteres paneles creo que había un tentáculo por algún lado por lo menos eso me apareció ver en el vídeo y entonces claro aunque la regla básica sea juega en plano en un mismo nivel si traerá la posibilidad de jugar en distinto nivel como se hacía con el antiguo necromunda y eso para mí es un acierto sí o sí basta no cabe la menor duda luego también pues está en la ficha de personajes cartas objetos y hay que decir que los personajes se pueden equipar a distintos equipamientos no queda muy claro si son figuras predefinidas o se pueden son multicomponentes y se pueden hacer distintos tipos de composición ya que en las descripciones que he visto venía resaltado que tenía pelo modular eso quiere decir que podrías cambiar el tipo de pelado pero bueno que era lo más llamativo de las miniaturas antiguas de necromunda no sé si os acordáis de ella pues bueno esto es lo que trae cuatro dados las plantillas la cinta métrica algunas plantillas más puertas marcadores cartas y las miniaturas que creo que son ocho o nueve por bando no estoy seguro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve goleás por ejemplo como he contado pues esto es lo que trae yo creo que el precio rondará sobre el mismo precio que el blog bol yo creo que unos 60 70 euros no dudo que llega a los 100 la verdad y las miniaturas se ven brutales bueno aquí está el clan ese completo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez miniaturas bueno un equipo de blog bol casi mira qué guapo aunque a primera instancia parece que el pelo si está incluido está pega la miniatura que puede que no sea así vale que se le pueda pegar cada uno el pelado que uno quiera y ponérselo como le dé la gana que molaría y molaría pero básicamente flipante mira guapísima ya vemos que el plan es tecnológicamente más más avanzado en ese sentido después está en los bolías que tienen nada más de fábrica tu propia arma no qué guapo me encanta el clan golea yo soy juego voy a jugar con goleas casi seguro casi seguro y otro detalle que me ha gustado muchísimo no sé si habéis fijado aunque están pintados con distintos colores son las peganas 3d que ya estuvimos hablando en el vídeo anterior que tenga pegan a 3d pues a mí me parece un acierto muy bueno pues nada vamos a ver y aquí está el tema de la escenografía beige cambia radicalmente si lo comparamos con el plano del tablero queda plano queda soso queda unidimensional y sin embargo aquí con estos planos la escenografía distintos niveles queda brutalísima en este caso creo que se trata de escenografía de forge world no estoy seguro pero es una pasada y todo esto se puede hacer bastante fácil con truquitos y algunas cosas se puede sacar adelante y quedar algo muy pero que muy guapo no creéis que no lo vamos a enseñar de verdad bastantes tutoriales vaya a tener aquí en el canal y obviamente yo tengo muchísimas ganas de pintar estas miniaturas me encantan en noviembre tenemos citas con necromunda no olvidarse noviembre qué maravilla sí señor muy muy guapo y luego obviamente el arte es una pasada ya hemos visto varias imágenes esta es una chulada y si nos vamos ya algunas capturas más del vídeo podéis ver que recuerdan muchísimo al arte antiguo obviamente a evolucionar al estilo igual que a evolucionar el estilo a la miniatura que recuerdan pero no son iguales tienen más detalles tienen otro tipo de proporciones pero si se acuerdan muchísimo a la miniatura de necromunda y aquí otra ilustración más pues ya es turno vuestros señores dejadme en la caja de comentarios que pensáis que esperáis de este juego cuánto creéis que va a costar que os parece el tema de jugar en tablero contra jugar en escenografía que preferís 2d 3d contadme un poquito si habéis tenido también experiencia con necromunda porque no explayaron y contarme vuestra experiencia o qué clanes os gustaría ver yo ahora mismo con goliath estoy contento me gustan muchísimo me molan no lo pintaré en rojo porque creo que voy a tengo varios proyectos que quiero pintar en rojo y ya otro más como que no pero va a caer un poco un color bastante llamativo ya lo veré como lo hago y con muchísimas ganas vosotros no pues yo sí os lo aseguro tengo unas ganas brutales y nada ya para despedirme creo que esta imagen es la más bonita de todas es una pasada y la profundidad que tiene ahora estaba yo durante nuestro también escenografía pero como está claro está más más turbio no desenfoca parece que han puesto humo por detrás aparte que el fondo de atrás del todo el naranja es una lona queda brutal la verdad que chapo por el pintado y la presentación del juego me ha encantado que el borro lo que ha hecho miedo me da el precio pero lo que está enseñando me gusta muchísimo pues nada gente dicho lo dicho deja vuestros comentarios darle un buen me gusta y no olvidarse de compartir muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos bye y